Esta mañana entrenó Atlético Bucaramanga, lo hizo en el estadio departamental Alfonso López de la Ciudad Bonita, pensando en el juego del próximo jueves ante Patriota Boyacá en la Independencia de Tunja. En duda para este juego está el central uruguayo Martín González. Con dos puntos de sutura tomados en el entretiempo, así jugó la segunda parte del partido ante Santa Fe Martín González, quien tuvo que apelar a la popular garra uruguaya. Traté de meterle más corazón y otra cosa y no pensar tanto en el pie porque la verdad que sí que me molestaba, me molestaba cuando corría, sentía que los puntos que me habían dado como que se me iban a abrir y la verdad que fue eso, traté de pensar en el equipo, que estábamos jugando bien, que el equipo estaba bien. El defensor central sufrió un golpe, la posterior rutura y ahora es duda para el partido frente a Patriotas. Bien, ahí vamos mejorando, va cicatrizando, no creo que cicatrice al jueves, la herida en sí, pero vamos bien, vamos bien, supongo que sí, que viajaré y bueno, ya decidiremos si me da para jugar, esperemos que sí que me dé. Sin embargo, ante el equipo de Tunja, este jueves a las 4 de la tarde espera poder jugar y hacerlo de buena manera. Un partido difícil, no tuve la oportunidad de ir en pre-temporada a jugar con ellos porque estaba con la lesión, pero se está viendo que se hace fuerte el local, que la cancha es un poco pesadita, el tema de la altura también y bueno, para nosotros estamos con muchas ganas, con mucha confianza y el equipo está demostrando mucha solidez. Bucarabanga viajará mañana a la capital boyacense para este jueves a partir de las 4 de la tarde por la fecha número 7 visitar a Patriotas Boyacán.